Hoy es un día normal como otro cualquier día, solamente que hoy toca en el agua una vitamina multivitamínico o electrolitro que hace que recupere más la paloma en todo lo que necesitan. Este proceso lo damos, con esta vitamina lo damos una vez a la semana. Tenemos otros tipos de vitaminas que usamos, no siempre vamos usando las mismas, vamos usando diferentes tipos de vitaminas. Aquí tenemos Primalac que también lo usamos, es el principal probiótico que tenemos acá en Florida Pitch and Girl B. Esto es algo que vamos trabajando, le damos una sola vez al día, mayormente a la hora de la comida, para que la paloma, junto con la comida, absorba todo lo que necesita y después nos vamos manteniendo con agua limpia al final del día. Ya tenemos las palomas ya, como pueden ver, sacaron todas las plumas y están ahora en el proceso de crecimiento de las 9 y las 10. Aquí tenemos a Fran y a Lester, parte del equipo de Florida Pitch and Derby que día a día vamos haciendo que el palomar siga funcionando. Ese es un palomar, el grupo de la hernia para las 10 partes del equipo de la tierra. Se ha agregado lo que es para que toda mi piel, las 2 de las 10 partes del equipo se encuentre a la tierra y las 8 y las 10 partes del producto de la tierra. Es un palomar de las 10 partes del equipo de la tierra y las 10 partes del equipo se encuentran en el sitio, y convirtiendo a la tierra. Y este es un palomar con una plantación en la tierra que no incluye la tierra. Este es el aroma B que estamos usando en el aceite de la comida de Namparoma para mezclar todos los productos de Namparoma. Algunas personas me gustan hacerla con la máquina, me gustan hacerla con las manos. Mi energía positiva, me gustan con la comida, así que la persona se siente como yo. Es un producto natural de Moy, de México. Tengo minerales, tengo vitamina de la levadura de cerveza. Este es el producto de Namparoma para los tres. Y después le adiciono The Ultimate Star que hace un complemento más parejo para todos. Acá en Palomar usamos mucho los productos con base de orégano. El orégano es uno de los productos que más utilizamos naturalmente y la sábila. Aquí tenemos unos productos como yo que tiene base de orégano. El Rapid Recovery también lo usamos. Es un producto muy bueno. Tenemos el Race Muster, tenemos el Muneer Blaster. Trabajamos mucho con la Tori San, muchos productos de Tori San, el aerosol. Y así vamos controlando algunos de los... para que las palomas cada día se sientan bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.